El gobernador Rubén Morera Valdés confirmó que el asesor jurídico del gobierno del estado, Jesús Torre Charles, le solicitó licencia el pasado miércoles para separarse del cargo. Expresó que el pasado miércoles le hizo la petición y en su lugar fue designado Raúl Alvarado. Morera Valdés dijo que solo conoce publicaciones de algunos medios de comunicación donde se menciona el nombre del también exfiscal en una posible averiguación previa penal. Por lo tanto, a partir de que está en los medios, pues yo no puedo hacer afirmaciones categóricas y eso creo que es lo mejor para no generar a partir de un dicho o una especulación. Y digo lo mismo que dije en Torrena hace dos días, confiamos en las instituciones, esperamos que al final se haga justicia y se respeten los derechos humanos. Hace dos días yo recibí una solicitud de licencia de Jesús Torre y procedí a designar al licenciado Raúl Alvarado Castro. Pero esas son las cuestiones objetivas que yo tengo. Todo lo demás, con todo respeto, pues no dejan de ser información que estoy viendo en los medios y de las cuales no puedo tener ninguna afirmación categórica. Señor, ¿cómo evitar que esto dañe la imagen? ¿De qué manera están trabajando para que funcionarios o funcionarios se involucran? A ver, esto no daña la imagen ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Esto es sencillamente la búsqueda de la justicia y, bueno, las instituciones están funcionando y yo confío en las mismas, confío en que se haga justicia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.